Nuestro compañero Manu ha ido a comprobarlo. El norte de Extremadura fue ayer, una vez más, una de las zonas más lluviosas de España. No cayó mucha agua, pero el deshielo provocado por las altas temperaturas de la semana pasada han propiciado que gargantas como por ejemplo esta del caozo, luzca como están viendo. Eso sí, no es el único ejemplo que podemos encontrar en el Valle del Jerte. La Garganta Marta en Valdastillas. Las Nogaledas en Navaconcejo. Por supuesto, La Garganta de los Infiernos con sus conocidísimos pilones. Y sí, buenos días. Buenos días. Coordinador de la Reserva Natural. El que siga diciendo o el que siga pensando que Extremadura es una comunidad árida, seca y esteparia es que no nos conoce de nada. Pues sigue siendo la gran desconocida Extremadura, ¿no? Sobre todo a nivel de agua en la zona norte, donde estamos en el Valle del Jerte, Valle de Ambrós, Valle de la Vera, Zata, Urdes, sí que tiene mucha agua, como vemos. Este es uno de los principales reclamos para los turistas que quieran acercarse, como tú dices, al norte de Extremadura. Las Gargantas. Las Gargantas, todas. Tenemos diferentes en la zona norte de Extremadura, muy conocidas, la más conocida es esta, donde estamos en la Garganta de los Infiernos, con los pilones. Pero tenemos Nogaleda, Garganta Marta, el Charco del Calderón. Hay muchas, muchas, muchas Gargantas. Esto ahora en esta época no se puede bañar, pero el atractivo que tiene el senderista está muy bien, ¿no? Viene mucha gente de mucha ruta. A partir de ahora, del tercer domingo de marzo, empieza la época de pesca. Una zona pescable también, con la trucha autóctona de Extremadura. Seis diferentes atractivos. Bueno, aquí podéis ver las pozas perfectamente. Quizás nos apreciara mucho, bueno, sobre todo porque la lluvia de estos días ha hecho que coja mucha agua a la Garganta y lo que es la marganta en sí no se llega a apreciar, ¿vale? En época de verano el agua baja bastante el caudal. Y bueno, pues una de las piscinas naturales más bonitas que tenemos por toda la avenida, ¿vale? Buenos días, Diego. Buenos días. Cuidado que esto resbala un poquito. Resbala, resbala. ¿Qué te parece? ¿Ya hay ganas de venir aquí en verano a bañarse, eh? Hoy sí, hoy día con sol como el de hoy, los pilones es un encanto, el agua que lleva. Es bonito, lo aconsejo, que vengan a visitarlo. Es una ruta corta, unas dos horas y ves este encanto, esta maravilla de la naturaleza que tenemos en Extremadura, al lado de casa. Tú ya lo conocías esto, ¿no? Sí, ya lo conocía, había subido alguna que otra vez. Hoy vengo con los compañeros de clase a verlo una vez más y a estar aquí. Y ya contigo, ¿con ganas de que llegue julio y agosto para pegarse un champuzóncete? Antes, antes. Antes. Allá en abril subiremos y nos bañaremos. Maripaz, Félix, muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde vienen ustedes? Pues de Castilla-La Mancha, concretamente de la zona de Tomelloso. ¿Se imaginaban que en Extremadura pudiera haber parajes como este? Bueno, lo sabíamos porque hoy día con las redes sociales se sabe todo, pero la verdad es que hay que venir para ver la belleza de verdad, porque en las fotos ves que es bonito, pero no hay comparación con estar y vivirlo aquí presente. Escuchar el ruido en las aguas y todo esto es impresionante, la verdad es que sí. A mí me ha costado un poco subir, pero bueno, merece la pena. Esperanza, cuando fuera de Extremadura se habla del Valle del Jerte, siempre nos viene a la cabeza el cerezo y la floración, pero vemos que es mucho más que eso. Exactamente, el Valle del Jerte tiene muchísimo agua, tenemos el río Jerte que nos atraviesa y innumerables gargantas que son las que aportan el agua al río Jerte. Y todas ellas nos ofrecen unas cascadas impresionantes, tenemos por ejemplo en la Reserva Natural Garanto del Infierno los pilones, que es conocido a nivel nacional, y que se prestan para que cualquier persona que nos visite pasen unos días maravillosos en nuestra zona. Uno de los mejores ejemplos es también esta piscina natural de Cabezuela del Valle. Exactamente, esta es la Pesquerona, es una piscina natural que en verano es como una playa y que además está justo al lado de otra piscina natural, el Simón. Muy buenos días, Rebeca. Hola, buenos días. Ramón, ¿de dónde venís vosotros? De La Coruña. De La Coruña, de Galicia. ¿Vosotros os imaginabais que en Extremadura hubiera tanta agua? No, la verdad es que no. Creíamos que era más cosa de Costa y de Galicia y eso más que aquí, que aquí es como más seco todo, ¿no? El concepto que teníais era un poco lo que dice Rebeca, ¿verdad? Más seco, más álido. Sí, yo pensaba que esto que no iba a ser así, esto todo verde con tanta agua y todo tal, mucha diferencia de lo que pensábamos nosotros aquí, sí. ¿Y qué sensación os lleváis? La verdad es que muy buena, muy buena, muy chulo. La cascada es súper bonita. Y nosotros estamos en invierno, tenéis que venir en verano para bañaros aquí. No, hombre, está fría, seguro. En estos momentos no llueve en el Valle del Jerte, pero sí lo ha hecho hasta hace muy pocos minutos. Las previsiones nos dicen que va a seguir haciéndolo durante toda la tarde y gran parte de la noche. Un agua que viene muy bien a todo el mundo, pero sobre todo a este río Jerte. Pues sí, así es Extremadura Verde.